Bueno gente, llegamos al centro de San Miguel Estamos en la mera catedral Para que no se siente tan caliente Con lo que pasa es que van a las 5 Las 5, o sea ya Uy, lo ven es así Porque ya abajo es Quieres ir allá para su ciudad Daniel Daniel sí que se hizo Ahí se quedó Bueno gente, estamos aquí en San Miguel Miren La verdad es que es bien La perla de oriente No, no, no se Más o menos Se siente Se siente el vapor Ajá, vamos a estar con el vapor No, no, no No, no, no Yo igual anda Venga Llego, Diego Anda libre, Sebas Liberale Bueno, es mi primera vez en este lugar hermano Hasta estos rumbos Nunca me vea Para Comprar toallitas Para Algo Vamos a darles ahí Pero no ahorita Por favor No te dirás ahorita Ajá No, no se Ya se Está Cerca Oye Daniel sí Vas a darle la mano Vamos a darle la mano a Daniel sí Vamos a darle la mano Vamos a darle la mano Ahí Por allá Por allá Lo entiendo Sí Ahí es lata Andas feliz Yo quiero saber cuáles son los panes Los panes grandotes A ver dónde He de preguntar a él Ay Dios Ya lo vamos a mantener quieto Para una foto Nos vamos Salud Diego No se deja No se deja No se deja Demasiado alta ¿Hasta acá? ¿Siente rico? Sí No, pero sí Se siente vapor Bien, yo sí siento No, es que se siente vapor no tanto ¿Qué pasa? ¿Vos me vas a sentir en tu mano? A esta era Ya, aquí está la hora de mirar ¿Qué? Me estoy poniendo la cámara ¿Frontal? Sí Pues sí Entonces ahora sí Vamos a ir A San Miguel ¿Qué maldita es? No sé A conocer La que te ve a la Alfa ¿Qué pasa? 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 La de Jujutla Bien Está más nueva Está más nueva Perdón hermano Por criticar Jaja Gente, este Hoy no andamos los micrófonos Porque cuando andamos Solo cuando andamos tres El otro no se escucha Entonces Ajá Entonces Por eso no nos los hemos puesto Bueno Don Don Jaime ¿Cómo? Ay se me olvidó el nombre Villarreal No me Ay Sí Perdón ¿Cómo se llama? Sí No sé Qué vosotras Yo nunca he tenido Comunicación Con el Don Este Ay 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 Se me olvidó El nombre En serio Como No 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 creo Allá Ve Ay 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 Alex Villalta Ya me acordé Alex Villalta Perdón Allá están Allá le están echando maicillo Mírenlo, mírenlo Cuidado, cuidado Él es más independiente No sé yo Mírenlo Mírenlo Allá que le den maicillo Encima le echan la niña Diego, Diego Así que aquí estamos en los que En el país En el país Después dicen que yo soy En el país de la maravilla En el En el Don Miguel Su cuna Su cuna, Don Miguel ¿Quién? Estamos aquí Ven, ven, ven 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 Mira, Dios Mira cómo se toma las manos Gracias Aquí estamos Aquí Antes era Wissalgado Aquí está Okay Diego Felipe Mira ese gran palomo Es palomo Es palomo Es palomo Anda queriendo cerear a la palomita Y mirela Así anda usted Anda en celo Así anda usted, a verselo salen brazos chucho a vos Diego así que gracias don Miguel por traernos a su natal a su cuna uy uy bueno gente nos vamos a despedir de este video nos vemos en el próximo así que recuerden una cosa muy importante amar a Dios sobre todas las cosas ponerlo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien Dios miren Sebas anda bien feliz hay